Tu ex es alguien a quien has querido y has compartido una parte de tu vida. Si la relación no se ha roto por cosas terriblemente graves, ¿por qué no? A veces. A veces el amor se acaba, te encuentras en etapas vitales distintas, no tienes los mismos objetivos. Y más si tu ex moda tanto como el mío. Yo llevo 18 años con mi mujer y antes estuve 10 años con mi anterior pareja. Y nos llevamos muy bien, de hecho coincidimos por temas de trabajo y cero problemas. Que justo tú fueses a ser el adulto funcional. Actualmente mis mejores amigas son mis ex, son las que mejor me conocen y me ayudan. Se me hace rarísimo la gente que odia a todas sus exparejas o hablan mal de ellas. Una o dos malas experiencias, ¿ok? Pero todas, a ver si el problema no han sido ellas. Bueno, también hay gente que repite patrones y sale siempre con el mismo tipo. Estoy de acuerdo con desconfiar, ¿eh? Pero hay casos que es tropezar mil veces en la misma piedra. Yo me he hablado con todas mis ex, hasta que con el tiempo vas dejando de tener cosas en común. Y la relación se pierde del todo. Ahora ya no mantengo el contacto, pero cero traumas. ¡Suscríbete al canal! No me he hablado con todas mis ex, hasta que con el tiempo vas dejando de tener cosas en común. Y la relación se pierde del todo. Ahora ya no mantengo el contacto, pero cero traumas. No me he hablado con todas mis ex, hasta que con el tiempo vas dejando de tener cosas en común. ¡Gracias!